Yo voy aquí, voy aquí. Oye, MMM está buscando al afiliado estrella. Si tú conoces, cocinas, cocinas sabroso, bailas, haces manualidades o cantas, postea tu foto o video en el Facebook de MMM y vas a estar participando en los sorteos semanales y también por un gran premio final de una Visa Gift Card de 500, un certificado de regalo de 250, cortesía de Molo San Juan y la oportunidad de llevarte hasta 500 dólares aquí en Puerto Rico. Gana, tenemos hasta el domingo 5 de julio para mostrar tu talento. Y yo quiero que ustedes escuchen bien, este domingo, este domingo tenemos el especial para todos los padres y este domingo se van los 22,222, dos horas, dos horas de puro entretenimiento para que usted el Día de los Padres esté tranquilo en su casa con toda su familia. Este domingo a las 8 de la noche por aquí por Telemundo. Importante, Adolfo, este domingo se va a los 22,222 y vamos a estar llamando a las personas en vivo. Así que ya estamos listos, vamos con el carrito de compra selecto. Escúchame bien, a pesar del distanciamiento social, podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia, nuestros adultos mayores. Sé parte de esta iniciativa y abraza y alimenta tú también. Es bien fácil, Alex, solo tienen que entrar ahora mismo para donar en antrocket.com, diagonal product, diagonal, abraza y alimenta. O si prefieren, pueden utilizar la cámara del celular y acceder mediante el QR code que está en pantalla, míralo ahí abajito, ahí está. Muy bien, bien facilito. Al finalizar, al finalizar, llega Isla Paraíso. No se pueden perder el capítulo de hoy que está buena, está buenísima. Isla Paraíso. Y tengo el carrito de compra y hace cuánto tiempo que no tenía una persona, un participante que estuviera jugando con nosotros. Tengo a Rosa. Rosa, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Tú eres de qué pueblo, Rosa? De Tualta. De Tualta, muy bien. ¿Y con quién andas por ahí? Con mi esposa. Ok. Rosa, mira, yo te voy a dar la oportunidad que lances el carrito de compra y te lo lleves para tu casa. ¿Está bien, mi amor? ¿Ok? Vamos a desinfectar rápidamente el carrito. Rosa, quiero que te lleves la compra de selectos para tu casa. ¿Está bien? Voy a ti. Ese que está ahí, este esposo. Este esposo, ven para acá. Ven con ella por ahí, mi amigo. Rosa, y está el esposo Ricardo. Rosa, ven para acá con tu esposo. Rosa, mi amor, escúchame. El carrito de compra, hace tiempo que no teníamos una persona en vivo. Qué chévere. Poquito a poco, poquito a poco, con todas las medidas para la protección de ellos y de nosotros. Rosa, tiene que llegar aquí más. ¿Está bien? Tiene que llegar aquí. Ricardo, asesora ahí a tu esposa. Sí. Asesórala ahí a tu esposa. Rosa, tiene que llegar aquí. ¿Está bien, mi amor? ¿Ustedes tienen hijos? Ok. ¿Tienen? ¿Cuántos hijos tienen? Dos hijos. Muy bien. Rosa, si tú quieres, yo traigo por ahí al profesional finito también. ¿O quieres tirarla tú? Tú la vas a lanzar tú, ¿está bien? Se va hoy, se va hoy ella. Muy bien. Yo la voy con energía positiva. ¿Rosa? Energía positiva, Rosa. Sí, sí. Energía positiva. Los primeros participantes del carrito. Se tiene que ir. Hace varios meses. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Tres, dos, uno. Llévatelo, Rosa. Llévatelo, Rosa. Llévatelo. Vamos. Se lo llevé. Se lo llevé. Se lo llevó, Rosa. Felicidad. Se lo llevó. Solita, solita. Abraza a tu esposo ahí, Rosa. Abraza a tu esposo. Felicidades, Rosa. Hoy vamos a le romper el tobillo, Alex. Pero se lo llevó. Isla Paraíso. Isla Paraíso está bueno. No te lo pierdas. Isla Paraíso.